Buenas, soy Marco Miranda, estoy estudiando para los superiores de gestión forestal y desmedialmente la Lorenzo Milani. Ahora estoy realizando las prácticas en su centro de educación ambiental y nos dedicamos a la asistencia de fauna y biodiversidad en Life Vía de la Plata. En los parques albantinos, como podemos ver, además de su fauna y su flora, podemos ejercitar el cuerpo y hacer ejercicio.